Quedó todo registrado, las cámaras de seguridad de una lencería ubicada en la calle Mitre al 300, captó esto, el violento accionar de dos delincuentes. Sí, ahí están. Ahí están. Mirá, ahí agarran a la vendedora, la amenazaron con un cuchillo, la redujeron. Ahora, les importan tres pitos las cámaras de seguridad, ¿no? Sí, porque además se los puede identificar. Ya es como el quinto video donde se puede identificar a los delincuentes. Mirá con la tranquilidad con la que trabajan. Se llevan la laptop. Las cámaras de seguridad que están instalando. Un celular. Los vecinos y negociantes son de buena calidad, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que se las puede detectar. No sé por qué él maneja. Mirá, otra cámara. ¿Cómo se manejan con tanta impunidad pensando que tal vez no van a dar con ellos? En una de esas, ellos tengan la razón y yo esté equivocada. Yo creo que es bastante fácil si se roban un celular y una laptop, queden con ellos, pero bueno. En realidad robaron una computadora, robaron 14 mil y pico de pesos. Mucho. Robaron el celular de Binban, que es la persona que trabaja con nosotros en este proyecto familiar. Y una cámara, una de las cámaras que los tomaron, la arrancaron de la pared directamente. Pero acá lo grave no es lo que se robaron. Y no es porque uno diga, bueno, es nada, no vale nada, porque en realidad es un montón. El problema es lo que nos dejaron, como puse el otro día en una de las notas. Es terrible la situación de Binban. Si bien no puedo dar el apellido porque está en una situación muy difícil, quedó con muchísimo miedo, está aterrada, no puede salir. Recién ayer pudo contactarse por teléfono. Es una jubilada que le está dando un ejemplo a sus hijas que hay que seguir trabajando y que hay que seguir ayudando. Y está aterrada, tiene pánico.